Americano presenta una producción de Genaro No, 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 no Y... estamos en el aire Tiene que decir, estamos en el aire Tiene que decir, vale Ningún programa empieza con el testimonio de la gente Tiene que pasar una escena Ah, luego vamos a poner las escenas Si, si, si Americano presenta una producción de Genaro Y por eso digo que no me pago Ya fue, hasta cuando Habla coño Adiós que no le pago Los primeros días en esta casa han sido una verdadera porquería Esos dos nuevos miembros de la casa Un par de bastardos Un par de bastardos era la manera que yo habrá querido Rodrigo, no sabe que los Waters tienen cadena No puedo creer Que en un solo día Alguien pueda producir cincuenta kilos en anticuchos ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? No la he leído de un pulgón Ya, gracias Voy a ponerle de la parte mi que se me lo logra la seriedad Que vale Al final lo he baso o wey Te lazo esto Ya, no te lo he hecho Y al final te lo he hecho No te dije que al final te lo he hecho Y gana toda mi esa cosa Ya, el jugo Y... Ya le di para su chicha morada negrita grita un verdadero infeliz un verdadero infeliz y por alguna razón a veces agarra los anticuchos y los guarda debajo de su almohada ¿sabes cuánto gasto en 50 litros de heno de pravia en mi cuarto? ¿sabes cuánto...? no, espera, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿está ahí? caca un pedazo de caca es la única manera con la que puedo describir a este energúmeno llamado Rodrigo caca su apellido ni siquiera tiene apellido y seguro tiene la palabra, la letra caca, incluida en ese apellido no sabe lo que es un water, no come nada por una razón lo único que come son frejoles, esto... para Rodrigo esto es el water esto es el water y ese otro infeliz divos divos todo el mundo llama divos al pobre estúpido no sabe ni siquiera hacer un huevo duro ni un... víscero huevo duro al menos él no deja anticuchos en el water porque él ni siquiera lo usa va al jardín cuando se cortan las uñas estos dos infelices deja las uñas en el lavatorio qué clase de cochino hace eso ni siquiera tiene vergüenza es más no puedo creer que está en competencia con este par de infelices por los 50 millones de dólares pues yo solamente es una cosa esta es la casa de tony y acá solo van a tony joder 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 ese gonzalo es puro bla 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 joder mucho de la caja, la caja, la dejo del water joder joder si ustedes vieron sus medias por el amor del señor las medias el otro día busco un plato apetecible en el microondas en el refrigerador abrón la puerta y que encuentro su ropa interior y su medias tiradas ahí junto al pan con joder fue increíble no tengo palabras para escribir la pestilencia de ese sujeto de la pan con chorizo lo que sea fue la peor experiencia y Rodrigo que se puede decir de él todo el día se la pasa comiendo, comiendo manis y tenemos un manis tirados por la por la puerta de entrada la puerta de salida manis come de todo come aceitunas seso procesado ¿qué haces? joder excelente joder pasa allá ¿qué haces, señor Rodrigo? ¿es verdad que usted básicamente no puede convivir con con ese par de sujetos? no yo creo que es un imbécil y yo es un pendejo ¿qué puedo decir? sí nos han dicho que usted ¿cómo decirlo? ¿hacía 50 toneladas de anticuchos? 50 toneladas y media ¿entonces usted está diciendo que es verdad eso? bueno tengo un pequeño problema en el estómago pero ¿cualquier lo tolega? ¿dónde tiene sepantas? ¿y qué nos puede decir del maní? ¿es verdad que usted es un un adicto al maní? ¿o es un adicto al rock and roll? ¿eh? sí, me gusta el rock and roll sí, me gusta el rock and roll ¿eh? ¿de cuándo se escucha el tipo entrevistando? amigo, ¿es verdad que usted ya está a punto de salir de este lugar? ¿señor rodrigo? ¿ah? ¿señor rodrigo? ¿sigue? ¿está a punto de salir de la casa de Tony? la casa de Tony es el mejor programa que ha producido la televisión peruana no, ya sé, ya se aprieta muerta que tiene que hacer la casa de Tony la casa de Tony la casa de Tony es donde usted puede encontrar diversión la casa de Tony es donde usted va a encontrar los 50 millones de dólares bueno, usted ha encontrado un contenido pornográfico en esta, ¿vale? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué sucede? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Digo, acción ¿ah? ¿ya? sí, bueno, yo te decía nomás que el Tony el show de Tony es una no, no, no porque eso está mal sí, bueno el show de Tony es una caca ¿entienden? sí, bueno ¿y cómo te siga diciendo? el show de Tony es una caca es una caca no lo aguanto no lo aguanto no sé qué más decir ah, está bien, sí ¿qué digo? 5, 4, 3, ¿estás tan largo, Godzilla? ¿qué, qué, yo? sí, bueno te sigo diciendo eh 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 Gonzalo es un huevón sí señor es un huevón y no se va a hacer nada en la casa yo hago todo yo saco a la basura yo preparo la comida la cena el almuerzo y todo y el desayuno también y yo salgo comprar el desayuno y todo estoy harto ese idiota déjame un segundo, ¿sí? eh sí, tranquilo, Godzilla ¿quieres un vaso de agua o algo? eh no, gracias está bien y, y, Diego estoy cansado de ese pendejo sí estoy harto ¿sabes qué? no, no, no deja de chuparse los dedos y, y de cagar todos los días ay, qué asco no lo aguanto y apesta, no sabes cómo apesta su dolor la aguanto de al menos una vez al mes manito maicón ahhh Godzilla, ¿estás bien? ¿todavía estás algo... por eso? no, estoy bien solo que me duele el dedo que toca mi espalda y mucho por favor, saquen ese tipo de disis, sácalo Godzilla, Godzilla ya te pagaron lo que te deben ¿puedes decirte? sí, señor bueno, gracias sí, me voy ¿algunas palabras finales? un segundo, Godzilla, sí ahora sí no bueno, Godzilla, eso ha sido todo, gracias no, sí, no hay de que, está bien bueno, Godzilla, eso ha sido todo, gracias te dije que no hay de que... no, está bien bueno